No, 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 no No, 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 no No, 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 no O buscar em bombas O buscar em bombas O buscar em bombas No se me sientan y ellos van a vivir Pobre, pobre, ser, como mi, feliz No se va a acceder, no se me feliz Pobre, pobre, ser, como mi, feliz No se va a acceder, no se me feliz Quiero ver a mi gentolina más alegre ¿Dónde está la gente más alegre? Yo quiero ver a la gente más alegre ¿Dónde está Chila, chico? ¿Dónde están los varones que mandamos de casa? ¿Dónde están los varones que mandamos de casa una uja? ¡Un chifrino muy discoso! Si no hay chifrino, nosotros nos quedamos en corto ¡Un chifrino muy discoso! ¿Dónde están los gritos? ¡Un grito de las mujeres! ¡Oye, Paúl Lama es muy raro! ¡Bueno, bueno! ¡El caballero de Galáctica Cinemóvil! ¡Hasta la gente más alegre! ¡No hay chifrino muy discoso! ¡No hay chifrino muy discoso! ¡No hay chifrino muy discoso! ¡Aquí va a estar conmigo! ¡Aquí va a estar conmigo! y el presidente de la nación y el presidente de la nación ¿Dónde está el don Mario? ¿Dónde está el don Mario? ¿Dónde está el libres de sueño? ¿Dónde está el libres de sueño? ¡Saviera de Dios próxima vez! ¡El fútbol! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Venga, me tréngame más cerveza! ¡Don Mario! ¡Don Mario! ¡Venga, me tréngame más cerveza! ¡Quiero conmigo! ¡Vamos! 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 Música 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 ¡Arriba! ¡Lucha partida! ¡Lucha partida! ¡Lucha partida! ¡Lucha partida! ¡Lucha partida! ¡Lucha partida! RICON! ¡Vamos a la gente que salió mi amigo! ¡Dónde es Cachinha FICO! ¡Dónde es Cachinha FICO, señorleza! y vamos, y vamos a hacer cervecita, cerveza arriba de cerveza cerveza arriba de cerveza, cerveza arriba de cerveza cerveza arriba de cerveza, cerveza arriba de cerveza y ya lo asmo dicen ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Buenos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!